Hola, ¿cómo están amigos? ¿Todo bien? Bueno, como prometido, vamos a comenzar a dar continuidad al siguiente ejercicio. Voy a compartir la partitura con ustedes. Ya habíamos visto el primer sistema de esta partitura, ¿cierto? Tenemos también el segundo. Y el tercero, que vamos a verlo ahora, tenemos en sentido descendente, ¿ok? Saliendo de la tónica. Bueno, vamos a ver eso en el piano, ¿cómo queda? ¿Ok? Ok. Saliendo de la tónica. Ahora de la séptima. Ahora saliendo de la quinta. Cuarta. Tercera. Y resolvemos en la tónica. Hasta aquí. Podemos continuar diciendo un poco más, pero lo vamos a hacer hasta acá. ¿Ok? O si quieren hacer las dos octavas también, bueno, como quieran. Dormáticamente, dos sostenido. Dormáticamente, dos sostenido. D. 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 Faf, perdón, Faf Fstenido Sol menor Sol sustenido menor La menor Si 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 menor un grande abrazo y nos vemos en otra dica